Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El nombre del próximo presidente del gobierno sigue en el aire, aunque se espera que, tras estas reuniones, el destino de la candidatura de Mariano Rajoy quede un poco más claro. Enseguida vemos lo que han dicho hoy unos y otros. Y veremos también cómo respira Río de Janeiro a cuatro días de que comiencen los Juegos Olímpicos. El Brasil de hoy está lejos de aquel prometedor país que hace siete años consiguió llevarse los Juegos y continúan las críticas a un dispendio sin beneficios claros. La contaminación en el agua y en el aire están fuera de control y los deportistas afrontan ya algunos contratiempos. En cualquier caso, se espera que el inicio de la competición despeje las dudas y encienda un entusiasmo olímpico en la ciudad que a día de hoy no es generalizado. Juan Velda es uno de los grandes pioneros españoles en experimentar con la electrónica y el jazz. Y él mismo reconoce que lo que hace no es electrónica ni jazz. Las réplicas del pulso independentista se hacen notar también en las cortes de la nueva legislatura. Por primera vez Convergencia no tendrá grupo propio en el Senado. La mayoría del PP en la mesa lo ha impedido junto a la abstención del PSOE. Se alega que no tienen senadores suficientes, aunque el Partido Popular reconoce que la situación en Cataluña también influye. Convergencia ya ha anunciado que recurrirá porque su candidatura conjunta con senadores de otros partidos cumple con lo habitual en pasadas legislaturas. Una reunión a la que irán de oyentes. Así definen sus posiciones Pedro Sánchez y Albert Rivera ante su inminente reunión con Mariano Rajoy. El presidente de Funciones explora desde mañana distintas vías para negociar su investidura, pero ni el PSOE ni Ciudadanos están dispuestos a negociar nada con Mariano Rajoy porque parece que ya tienen decidido su voto. Una fecha que hay que enmarcar en el calendario ya es el 25 de septiembre. Ese día se celebrarán las elecciones autonómicas vascas y gallegas que vuelven a coincidir por tercera vez. Las gallegas estaban previstas dentro de cuatro días se estará celebrando en Río la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y no parece que en este tiempo hasta la fecha vayan hasta resueltos todos los problemas que acucian al país, a la ciudad y a las instalaciones olímpicas. Problemas que han restado el entusiasmo por sus primeros Juegos entre los brasileños. El gobierno chino ha liberado hoy, bajo fianza, a la prestigiosa abogada de Derechos Humanos, Wang Yu. Wang Yu que defendía y representaba... El talento musical no siempre va acompañado del reconocimiento de las masas. Es el caso de Juan Velda, al que nuestros compañeros de Radio 3 consideran uno de los 25 músicos españoles más influyentes y sin embargo para muchos aún está por descubrir. Un pionero de la experimentación al que pronto volveremos a ver en los escenarios con su nuevo trabajo. Vale, con este vídeo de Juan Velda y Van, que incluye esos fragmentos de los discursos de Donald Trump, nos despedimos por esta noche. Nos vemos otra vez mañana. Adiós. 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 Adiós.